Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vidrio, la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que ya imaginé mis sueños, de los que rara ver se pueden ver. Te viste en hacer lejos, eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que ya imaginé mis sueños, de los que rara ver se pueden ver.